Ciudad de México se alista para la tradicional celebración del Día de Muertos. Como ya es costumbre, más de 200.000 flores de Cempasúchil adornan las vías de ocho importantes avenidas. Esta flor es quizá el ícono más importante de esta antigua tradición, cuyos orígenes datan de la época prehispánica. Su color amarillo intenso y tonos anaranjados son imprescindibles a la hora de poner altares y adornar las tumbas de aquellos que ya partieron. Para los mexicanos, la flor simbolizaba la vida y la muerte y fue elegida para honrar a sus muertos por su altura y su color, pues el amarillo de sus pétalos simboliza la luz del sol que iluminará a los muertos en su regreso al mundo de los vivos. Sin embargo, aunque las calles se pinten de amarillo, la capital vivirá una celebración de Día de Muertos insólita al permanecer cerrados los panteones que año con año se ativorran de gente para celebrar y honrar a sus muertos. El 31 de octubre al 2 de noviembre, los panteones del área metropolitana de Ciudad de México permanecerán cerrados para impedir aglomeraciones ante la pandemia de la COVID-19.